Sin pepe culo En mi casa hay un perrito llamado sin pepe culo Que cuando ve a las mujeres se le pega atrás Y yo lo quedo mirando con mucho disimulo Y desde la puerta de mi casa yo le empiezo a gritar Déjala sin pepe culo Déjala Déjala sin pepe culo Déjala Déjala sin pepe culo Déjala 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 sin pepe culo Déjala Déjala sin pepe culo Déjala 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 Ay chama, tú tienes la culpa cuando pasaba Todos los perros coño te ladran Mi perrito se me paraba Ay que pena, ¿quién me lo baja? Ahora viene tú me lo amansa O si no te muerde una nalga Me lo tiene botando baba Por esa vaina que se marca Pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi Cuando camina eso me habla Pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi Cuando camina eso me habla Si pepe culo se llama mi perro Si pepe culo se va a morder Cuando tú pases por mi casa Y yo no lo logre detener Si pepe culo se llama mi perro Si pepe culo se va a morder Cuando tú pases por mi casa Y yo no lo logre detener Corre, corre Ahí vas sin pepa por esas nalgas chama Corre, corre Vive ladrando toda la semana Y llegaste tú Eh Como si nadie yo lleno de rabia Te la tiras de dura pero no Conmigo no vives a labia Tengo el doctor pa' lanzarte los perros Tú por un dólar que vienen del cerro Donde te veo mamita no erro Parece endorfina, siempre me alegro En mi casa hay un perrito llamado sin pepe culo Que cuando ve a las mujeres se le pega atrás Y yo lo quedo mirando con mucho disimulo Y de la puerta de mi casa yo le empiezo a gritar Déjala sin pepe culo Déjala 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 Sí, yo creo que hay cosa. Oye, Will, cuidado con el sinpepeculo, ¿ok? Sinpepeculo.